Acinto Ramírez y su orquesta Posta Azul y sus estrellas Soy del Carchi, tierra linda, tierrita hermosa donde yo nací Soy del Carchi, tierra linda, tierrita linda donde yo nací Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, oh tierra de amor Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, oh tierra de amor Silvino Ramírez, Víctor Muñoz, Marcelino Ramírez, como lo gozan En esta tierra que brindan quereres, son como flores de hermosas mujeres En esta tierra que brindan quereres, son como flores tus lindas mujeres Este pedazo de suelo jarchense, es un orgullo para mi Ecuador Este pedazo de suelo jarchense, que no es igual en todo mi Ecuador Para mi gente, para mi, allá vamos Posta Azul y sus estrellas Música Tierra preciosa, la de Inbabura, la más hermosa del Ecuador Ojos del cielo, son sus lagunas, en sus orillas busque el amor Ojos del cielo, son sus orillas, en sus orillas busque el amor En un paisaje de totorales, la linda y maya me cautivó Y desde entonces, dichosa mi alma, con sus encantos, presa quedó Por todas partes voy con mi longa, reina y señora de la región Yo en esta tierra, la de Inbabura, le fresco entero mi corazón Yo soy paisano, me voy a Quito Me han ponderado que lindas juambras Y que los chacras, nos quieren mucho Porque toditos vamos con plata Allá me voy, me han de querer Las lindas juambras de dos en dos Allá me voy, me han de querer Las lindas juambras de dos en dos Me dicen que hay unas vermejitas Que se aparecen cuando el sol ya va a salir Y unas morenitas que me han hecho pensar Que a las juambritas que hay aquí les de dejar Quintenita, yo ya me voy Para cantarte todo mi amor Quintenita, yo ya me voy Desde mi tierra, mi corazón Quintenita, yo ya me voy Para cantarte todo mi amor Quintenita, yo ya me voy Desde mi tierra, mi corazón Un saludo grande Para mi gente, la provincia 24 Gebre es cordero presente Costa azul y sus estrellas Ambato, tierra de flores Tierrita linda, una de sol Bajo tu cielo no hay sin sabores Solo hay canciones del corazón Y en tus contornos guardan amores Secretos dulces de inspiración Si Ambato es tierra de miel No hay quien la iguale Si allí nació mi querer No existe el male En esta vida no hay tanta dicha De haber nacido en tu corazón Pues las mujeres que en ti se crían Son la mansada de aroma y sol Magali Barrera Segundo Matamoros Allí en Guayaquil En noches blancas de amor Cubrí tus calles De ritmo alegre al son de mi guitarra Mientras la luna daba fulgores A los lamentos de mi canción Porque eres tierra de mis amores Secretos dulces de inspiración Yo soy el chullita quiteño La vida la paso encantado Para mí todo es un sueño Grande de mi cielo amado Las lindas chiquillas quiteñas Son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo Como las de mi canción La Loma Grande Y la Guaragua Son todos barrios tan queridos De mi gran ciudad El panecillo La plaza grande Ponen el sello confundible De su majestad Chullaquiteño Chullaquiteño Tú eres el dueño De este precioso patrimonio nacional Chullaquiteño Tú constituye También la joya De este equipo colonial Bailando, bailando Hasta que salga el sol Sí, sí Costa Azul Y sus estrellas Chullaquiteño Tú eres el dueño De este precioso patrimonio nacional Chullaquiteño Tú constituye También la joya De este equipo colonial Tiene dos preferentes Chullaquiteño Quéuchs Chullaquiteño Chullaquiteño ¿Qué es lo que bonito Chullaquiteño Chullaquiteño